Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os traigo la beta de Gears of Wars O Gears of Wars de Ultimate Edition ¿Vale? Para el juego exclusivo de Xbox One Y bueno, esta beta Bueno, este juego lo presentaron en este pasado de 3 Que fue hace unos días, pasados atrás Entonces, bueno, para toda la gente de Xbox One Bueno, para todos los usuarios Entrando en la página oficial del juego de Gears of War.com Te registrabas, ¿vale? Y al cabo de 24 horas te enviaban un código a tu correo de Microsoft o de Xbox O bueno, en tu cuenta de Xbox One, ¿vale? Y ahí te enviaban el código, ¿vale? Para canjearlo y poder descargar la beta y poder probarla Lo acabo de descargar ahora mismo Así que vamos a probarlo No he jugado para nada, no he jugado a ninguna parte ni nada O sea, que no sé realmente cómo es el sistema de juego ni nada Deciros que la saga Gears of Wars no la he jugado nunca, ¿vale? Yo hace como dos años y pico que tengo Xbox, ¿vale? Comencé en Xbox 360 Y hace cosas de un año y medio más o menos Que tengo la Xbox One Entonces, es una saga que no me ha llamado mucho la atención No sé por qué, pero no sé No lo que he visto, no sé tampoco me... A lo mejor porque tampoco lo he probado Una cosa es que tú lo que ves a lo mejor no te llama la atención Pero luego jugándolo, pues a lo mejor sí que te gusta más Pero bueno, lo que viene en el E3, ¿vale? Lo que mostraron La verdad es que me fue realmente increíble Y me apetecía mucho, ya que está disponible Pues probar la beta Así tener mejor opinión sobre este juego Entonces, si veo que... Vale, lo que vamos a probar ahora es multijugador, evidentemente Es multiplayer Pero bueno, quizá a lo mejor manime Y a lo mejor, yo que sé Me da por comenzar a jugar la saga Porque seguramente lo sacarán remasterizado Para la nueva generación, seguro Seguro que sacan la trilogía De todos los Gears of Wars Entonces, bueno, pues según como vea yo Si veo que me gusta Pues quizás a lo mejor en el futuro Lo juego este juego Me lo adquiero Y a lo mejor lo subo al canal ¿Quién sabe? Así que bueno, chavales Vamos a comenzar ya Estás aquí en las menús de opciones Esto es para jugar ya directamente Multijugador, ¿vale? Así que bueno, está la beta Creo que unos días No sé hasta qué día está Pero bueno, es el único día que puedo probarle jugar Así que voy a darle caña Así que sin más, ¿vale? Chavales, comenzamos aquí este live En directo De Gears of Wars Ultimate Edition La beta Y bueno chicos Ya estamos aquí Parece que va a comenzar ya la partida Bueno, creo que es un 4 para 4 Yo estoy en nivel 1 Soy el único que tiene nivel 1 Ahí del otro equipo Hay uno que es nivel 12 Bueno, lo veis No sé si lo veréis Si uno nivel 12 Uno nivel 7 Y dos de nivel 3 Y bueno, en mi equipo Hay uno de nivel 10 Otro nivel 18 Así que bueno, en teoría Pues quizás Restando más mil Además tienen O sea, en teoría Mi equipo es mejor que el otro Pero bueno, esto no tiene nada que ver Así que bueno Vamos a ver qué tal sea la partida Y por lo menos Simplemente es para probarlo Y a ver unas primeras impresiones De cómo va este juego, ¿no? La verdad es que nunca he jugado Y vamos a ver qué tal Y más con estos gráficos Y más nueva generación y tal Pues seguro que mola muchísimo Vamos a ver Voy a comenzar la partida En 5, 4, 3, 2, 1 Venga, vamos allá Y somos aquí Vamos a ver Ojo Vale Mentira, nosotros somos los Los no humanos, ¿no? Porque aquí están Vale, esto es para Para agacharse Esto aquí es un poco en plan Aquí hay un poco en plan sigilo Un plan cabroncete, ¿no? No podemos ir aquí a lo loco Tampoco tengo mucha idea de Mira, ahí por ahí veo uno Vale, ¿podríamos subir o no? ¿Cómo se salta aquí? No tengo ni idea Vale, vamos allá Tampoco sé si era de mi equipo No ese, pero bueno Vamos a ver cómo va esto Oh, me han matado, tío No sé ni cómo me han matado Vale Comenzamos La verdad es que no me estoy enterando mucho Porque realmente no sé Cuáles son los enemigos Vale Vale Vale, son los azules Vale, lo matamos Ahora sí En teoría son los azules esos No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Buah, me matan Me pensaba que era de Me pensaba que era del otro equipo El que estaba disparando No lo tenía bien claro Venga, vamos allá Evidentemente es que mata a los humanos No a los que son de mi especie Pero claro Es que tampoco No especifican No hay bien bien En teoría son los que salen en azul Los que salen marcados en azul Son los enemigos Vale Vale, seguro que están arriba No los que están ahí No los que están ahí Vale Podemos tirar una granada O una historia de esto No tengo ni idea De cómo va esto Vale Vamos a ver Allí que va Ah, no ha llegado Vamos a ver Mira, por ahí Fijaros Los que salen en azul Son los enemigos Nosotros somos los rojos Vale, ya lo tengo más claro Al principio lo tenía un poco Bueno, primera partida Que ha terminado La verdad es que no ha durado mucho He quedado uno o dos Así que bueno Vamos a ver si la segunda Se nos da bastante mejor Venga, vamos allá Vamos a ver Vamos a ver por aquí Va, ya los veo Ahí por ahí hay uno Ah, me ha matado, tío Con la escopeta Lo tenía ahí de cara Pero iba con la escopeta Evidentemente, claro Con la escopeta De dos escopetazos Te mata Bueno Venga, vamos allá Vamos a ponernos la escopeta A ver Que tenemos por aquí Vamos a ponernos esta Sí, la escopeta esta Parece como una escopeta Así para cortas distancias Pues Mataremos más Vaya La verdad es que ahí Me ha dado caña Le he metido un montón de balas Pero Pero claro Me había por ahí visto uno Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a lanzar esto Así vamos a este Maldito Pero las ven para acá Hemos matado a este Ahí está Otro Al final con la escopeta Chico Al final aquí Que tirando de escopeta Bueno Por lo menos Hemos matado aquí a dos Lo bueno de todo Es que al otro El último no lo había visto Vale En teoría Esto es Si te matan No sé ¿Vuelves a reaparecer? ¿O ya que has eliminado? Hostia Hay un franco por ahí Por aquí hay un franco o algo Vamos que me matan Bien Bien, bien Vamos Vale Pues hemos ganado Y yo creo que vamos a echar una partidilla más ¿No chicos? Bueno Ahora ha quedado Dos a tres Otra vez en negativo Bueno Simplemente es para Como os digo Es para probar un poco El juego Esta beta Yo la verdad es que Si subiese el juego Sería evidentemente El modo historia A mi estos tipos de juegos El multijugador No es que me llame mucha atención Pero bueno Simplemente Para probar la beta Y tal Como va el juego Y tal Unas primeras impresiones Gráficamente me gusta Y bueno Vamos con otra Otra segunda partida ¿Vale? Son esas mejores De tres rondas Al que gane dos rondas Gana la partida En la anterior Partida Como hemos ganado Las dos primeras rondas Pues evidentemente Nos han dado vencedores Estamos en otra partida Ahora en teoría En mi equipo Solo somos tres Y el otro equipo son cuatro O sea que va a estar complicado Bueno Ahora parece que se ha entrado Otro más Y venga Vamos a jugar Otra partida Este es otro mapa Me parece Así que bueno Así como son Las partidas tampoco duran mucho Pues bueno Así voy mejor Mira Este tiene nivel 22 El que ha entrado nuestro equipo O sea que Hay bastante nivel El único que no tiene nivel Soy yo Que sí bastante malo Pero bueno A ver si podemos hacer Alguna en positivo Alguna de las dos rondas O tres En caso de que fuese necesario Y venga Vamos allá Esto va a comenzar Bueno Por lo menos Ya le pillé un poco el rollo De ahí como va Mira La escopeta está clara La que De dos escopetazos Matas ¿No? Está clarísimo Vamos a ver Un momento aquí Las armas que tenemos Esto es como una pistola Fijaros ahí A lo lejos Hay tres Como tres o cuatro Aquí asomarse Es un peligro Ahora mismo Hay un montón Pero un montón Vale ¿Qué podemos hacer? Podemos lanzar esto Vale Vamos a ver Un momento Un poco de Están a Están bastante lejos Ahora Por lo menos Por aquí no veo ninguno Vale Vale Me han matado Me han matado Pero bueno He matado a uno Me parece que me ha matado Una especie de Es como un francotirador No sé si es una pistola Una pistola tipo franco O algo Me han metido ahí Vamos Pero bueno Por lo menos He podido matar a aquel Que había allí Vamos a ver esta pistola No No sé No es francotirador No sé A lo mejor Estos Los personajes Que llevamos A lo mejor No llevan No llevan francotirador No lo sé Míralo Ahí está Me ha vuelto Me ha vuelto a matar Si le tienen francotirador Es que De ahí no puedo De ahí no puedo competir Con él Por mucho que yo le dispare Él de un francazo Me mata Claramente Vamos a hacer una cosa Hostia No puedo Hostia Quería hacerle A 13-14 A ese Quería hacerle La de No Es que Este ya me tiene Enfilado ya O hay dos Encima Quería ir por detrás Intentar De matarlos Pero claro Es que me tienen ahí Enfilado Tío No voy a poder Matarlos Lo suyo sería Poder distraerlos E irme para atrás Pero es que Este me tiene Enfilado Este no me ha visto Venga Vamos a ir por aquí Vale A ver si este No se entera Es que ahí Están los dos ahí Pero bueno Como ese no me ha visto Bueno Me ha matado Pero bueno Hemos liado ahí Un poco parda Hay un poco de acción Y bueno No pasa nada Vale Hemos completado Los respawns Se ve que hay un límite De respawns Vale Se ve que A la que Se completa Ya digamos Que no puedes Terminar la partida Eso va por respawn No va por muerte Ah Está ese ahí Que ya me ha visto Y me tiene enfilado Ya Vamos a ver El maldito A ver si vienen Es que claro Este Uff Complicado Porque están los cuatro ahí No puedo Tampoco voy a ir a lo loco ¿Sabes? Bueno Me han metido ahí Vamos La de Dios Me han metido la de Dios ahí Claro Va con el francotirador Yo no tengo francotirado Ni nada Pues Te meten una bala Y no puedes hacer nada Yo no tengo esas armas Es normal Se quedan ahí campeando Y Y ya está Simplemente Te meten un aval en la cabeza Y te tomo por saco Pero bueno Los demás de mi equipo No han matado a nadie El otro que era nivel 22 Se ha pirado Creo que hemos perdido La ronda Pero bueno Vamos a intentar A ver si podemos hacer algo Es que no Es que si van a hacer todo el rato Lo mismo Lo de quedarse ahí No vamos a hacer nada Vamos Tenemos la de perder Se ponen los cuatro ahí Y con el francotirador Y ya ves A ver quién A ver quién los mata A ver Vale Podemos tirar aquí algo No, si están ahí Están en el mismo sitio No se mueven A ver Va, me han matado otra vez Es que es imposible O sea, es lo que os digo Es imposible Se quedan ahí Y no se mueven Y es que te matan Te matan de un tiro Deberíamos de tener Los dos francotiradores Los dos equipos No sé por qué no No llevamos nosotros No sé, a lo mejor Esto es una pistola Franco y tirador Yo no me he enterado Pero tampoco se ven bien Vamos a probar A ver Esta pistola No la he probado Ah, vale Pues sí Parece que es una pistola Rollo franco No sé A ver, no sé Vamos a ver Es que como no la he usado Vamos a probarla A ver lo que es esto Realmente Si es una pistola Francotirador ¿O qué? No Agáchate ¿Qué haces, tío? A ver No entiendo por qué no recarga Tío, esto Vamos allá Recarga Ah, me han matado Pues no lo entiendo No sé Es que no sé si es el mismo arma ¿O qué? Realmente Estoy pillando cacho Pero es que no puedo hacer nada Chicos Ellos no se mueven de ahí El tema es que no se mueven de ahí Entonces si no se mueven de ahí Por mucho que Me van a dar por saco ¿Sabes? Venga, vamos allá Otra baja O asistencia No sé si me ha dado asistencia Creo Es que es eso Si no se mueven de ahí No puedes hacer nada Se quedan ahí Van todos con el francotirador Venga Mira, aquí hay un francotirador Dame esto Ah, me han matado Me han matado Bueno, me han matado con la escopeta Pero bueno Venga, eh Creo que es el último respawn Si nos matan ya Pues creo que perdemos Ahí les queda uno Me han robado al franco Pero no hemos podido hacer nada Justamente han pillado Que han venido ahí todos Encima son su prioridad Porque creo que somos dos En mi equipo Vamos allá Recarga Casi me Casi me Como han matado Tío Ah, estaba aquí este No sé dónde ha salido este pavo No sé ni dónde ha salido Bueno, vamos allá Creo que ya ha terminado la partida No lo sé Es que no sé si éramos dos solamente Yo he visto yo Que he estado jugando yo Y otro más De mi equipo Los demás No sé No sé dónde cojones estaban Sí, el otro equipo ha ganado Es normal Los han ganado claramente Eran superiores Y encima Sí, era uno más Y encima, claro Van todo el rato con el O sea, se ponen ahí Cuatro con el O sea, no se mueven Se ponen los cuatro en el mismo sitio Con el francotirador Y a la que te mueves Te acercas a ellos Te pegan La bala en la cabeza Y no puedes hacer nada Pero bueno Eh, pues nada chicos Esto es casi así Poco el resumen Lo que sería la beta O sea La partida esta ha sido lamentable Pero bueno Yo voy a subir tal cual Tal cual Lo que he jugado No voy a Esperarme a hacer una partida buena Muchísimo menos Simplemente Las primeras impresiones Para probar a ver Lo que es La beta de Geoshock La verdad es que el juego Lágicamente a mí me gusta Aunque no sea mi tipo de De juego Vale Pero bueno Yo creo que se puede dar Una oportunidad perfectamente Y puede ser muy entretenido Y seguramente Pues a lo mejor En un futuro cuando salga Pues quizá lo suba al canal No sé Pero bueno Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Esta beta de Geoshock Simplemente para que veáis Como es Y su jugabilidad Etcétera Etcétera Y gráficamente como luce Like y favoritos Que ayudan muchísimo Nos vemos en otro vídeo más Saludos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!